Renault Ibericar Fórmula patrocina este programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Imágenes de la semana en el Cádiz, imágenes intensas. La primera, la que se producía en el día de ayer, la renovación oficial de Antonio Calderón, que presentó las pinceladas de su nuevo proyecto. Y esta imagen, la de hoy, la presentación de la campaña de abonados sin excusas y con precios bastante asequibles para la próxima temporada y animar al aficionado cadista a que apoye a su equipo. Desde 70 euros son los precios para esa campaña de abonados. De todo ello y de mucho más, vamos a empezar a hablar ya aquí en Carranza 10. ¿Qué tal? Muy buenas. La verdad es que ha sido una semana, como digo, intensa, con pinceladas de lo que va a ser la próxima campaña, con avances importantes, no solamente por esa campaña de socios, también por la presentación de la renovación, mejor dicho, de Antonio Calderón. Y también en el plano deportivo, porque hemos conocido ya el primer fichaje de cara a la próxima temporada. Un jugador chileno. La verdad es que lo de Chile esta semana también va a estar teniendo especial protagonismo con aquello de la eliminación de la selección española. Como digo, que el Cádiz tiene ya su primer fichaje, un jugador de 19 años de Sudamérica, y que se va a incorporar para una pretemporada que va a comenzar el próximo 14 de julio. 10 partidos y un trofeo, Carranza, que, ojo, también tiene avanzado su cartel. ¿Quién lo diría? A finales del mes de junio que estamos, viendo cómo se han producido en los últimos veranos, que el trofeo tenga ya confirmados dos equipos. ¿Y qué dos equipos? El campeón de Liga, el Atlético de Madrid, el equipo de moda, del Cholo Simeone, y el campeón de la Europa League, el Sevilla, que ya es un habitual y que, ¿qué quieren que les diga? Estaba casi cantado que iba a jugar este año el trofeo Carranza. ¿Por qué será? Evidentemente. Bueno, pues de mucho vamos a hablar en los próximos 50 minutos, aquí en Carranza 10, y lo vamos a analizar con invitados, con un periodista, con un aficionado, y comenzando por mi derecha, con Javi Judieres. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, Rubén. Vamos con, si quieres, por la campaña de abonados. A priori, un primer esbozo. ¿Qué te parecen los precios? Hombre, yo creo que es muy positivo el paso que se ha dado desde los rectores del Cádiz. Creo que se está animando mucho a la afición y, como digo, el primer paso que había que dar era una rebaja importante en los precios de los abonos, como así ha sido. Si nos ponemos a comparar abonos de otros equipos de la misma categoría, como la balonpedica linense, que su abono más barato son 95 euros, poder ir a ver al Cádiz por 70 euros, yo creo que está bastante bien. Hablamos de gastarte unos 3,5 euros por partido. Para ver cualquier espectáculo hoy en día, irte al cine te cuesta casi 8 euros. Yo creo que son precios muy asequibles, teniendo en cuenta que el fútbol no deja de ser ahora mismo ocio. Y como está la situación, la gente, de las primeras cosas que prescinde, es de lo que no le hace falta, pero bueno, yo creo que todo el que pueda hacer ese mínimo esfuerzo, pues desde el Cádiz se le ha planteado unos precios muy, muy asequibles y yo creo que es muy positivo. Esperemos que este año haya un poquito más de ambiente. Y yo creo, creo que esta vez sí, el proyecto está arrancando de la manera que se debe. Y las primeras pincelas de lo que va a ser el proyecto de Calderón, que dice, va a buscar un equipo con hambre, una plantilla con hambre. Yo creo que es importante. Es importante, en primer lugar, que sean muchos jugadores de la plantilla del año pasado que se queden, porque el Cádiz lleva muchas temporadas sin tener un grupo que se conozca y esto es importante en el fútbol. Pero también buscando esos futbolistas que verdaderamente tengan hambre, que no le pese el nombre del Cádiz, que no le pese el escudo ni tampoco le pese el estadio, que parece que en las últimas temporadas también vienen jugadores con cierto nombre y luego en Carranza se vienen un poco abajo. Y yo creo que manteniendo el grueso de la plantilla y con ciertos retoques que con Locos por el balón y lo que hay detrás, la familia Pina, yo creo que tenemos un seguro de vida, se puede hacer un gran equipo y yo creo que también es importante que Calderón se haya apostado por este entrenador, se le dé una temporada completa porque también ha enchufado mucho a la afición y veremos a ver qué pasa. Y esperando también un fichaje o un nombre que ilusione de cara también a esta presentación de abonados. Después veremos palabras de Antonio Calderón en su presentación, diría yo, en su renovación, que así ha sido. También con nosotros, por parte de la afición de la peña Cuatro Gatos, Nacho Abreu. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Los abonos ya lo estamos hablando. La verdad es que están siendo cogidos de una forma bastante positiva por el cadismo porque estamos hablando de una rebaja, yo diría que bastante importante. Enseguida vamos a desglosar un poco los precios, pero a priori la verdad es que son muy buenos precios. Hombre, siempre se ha reclamado que, dado la categoría donde está el Cádiz, que segunda vez y que los rivales evidentemente no atraen al espectador, pues que se hiciera un precio acorde con ese ofrecimiento, ese espectáculo que ofrece. Yo creo que nadie se puede quejar de lo que han puesto, de los precios. Es evidente que, aunque el eslogan de la campaña es sin excusas, siempre habrá alguien que encuentre alguna excusa. Eso es así, ¿no? Hay gente para todo, como suele decir. Exactamente. Yo creo que ya el que no quiera, el que no va a ver al Cádiz, pues porque tendrá una razón muy de peso, ¿no? No se puede decir que sea por los precios, no se puede decir porque no haya un proyecto. Esto, evidentemente, todos podemos dudar con los antecedentes que tenemos de los dirigentes, pero está claro que ha habido una implicación, que hay hechos, evidente, en el que desde el año pasado hay un grupo que se está involucrando, que ha puesto un dinero y que está intentando, o que a priori se ve, claramente, que hay una solidez, ¿no? Entonces, el que no se abone con esa tarifa, pues ya, pues que ponga la excusa que quiera poner, ¿no? ¿Crees que la gente se está ilusionando con el proyecto de lo que se va a ver? Es evidente que, como dijo el presidente de la Secretaría de Peña, después de tantos años en segunda vez hay que empezar a dar otros alicientes, ¿no? El aliciente de este año, aparte de esos precios, es, como digo, el proyecto que hay, la gente que está detrás, un trofeo el 30 de junio, no recuerdo que se haya, que este medio ha hecho un trofeo el 30 de junio, yo no recuerdo, desde hace muchos años. Eso tampoco, yo he estado haciendo memoria antes, llevamos aquí ya varios veranos en Carranza D, y no me acuerdo hablar de eso. Incluso que haya, que esté el entrenador, que haya hecho un fichaje ya, luego puede salir las cosas mal, ¿no? Pero es evidente que es que se están poniendo los cimientos para hacer una temporada que es la que todos queremos, ¿no? Y también, como ha comentado el compañero, el ocio en Cádiz no hay mucha oferta, sabemos lo que implica ir al fútbol, que es tu ratito de entretenimiento, de esparcimiento, el previo, y por 3 euros y medio no se puede pedir mucho más, ¿no? 3 euros y medio, pero ojo que el que se haga el carnet de fondo, le sabe cada partido por 2 euros y algo, me parece que era el precio. Aún así, si vamos a escuchar al presidente en funciones, a Luis Sánchez Grimaldi, que es el que ha presentado la campaña, precios que van desde los 70 euros de adulto en fondo hasta los 240 en tribuna baja, en infantil, 40 euros hasta los 90, que tienen una reducción considerable porque estamos hablando de que en algunas gradas se ha reducido el precio casi 100 euros, sobre todo en las de tribuna, que son las que más caro valían. Y otro punto importante es que el pago fraccionado, que será en 4 plazos, es más caro que el pago único. Por ejemplo, el fondo, haciendo el pago fraccionado, sale por 90 euros, sale por 20 euros más, lo que invita a que la gente pague, evidentemente, de un tirón, como se suele decir, su carnet de abonados. Se ha puesto un tope de 15.000 socios, el tope que se ha puesto el Cádiz, que a priori yo creo que es una cifra bastante, bastante ambiciosa. Yo diría, le incluyo el adjetivo de utópica, ¿no? Porque 15.000, vamos a ver si se llega a 10.000, ¿no? No se ha dado cifras, pero que se ha puesto un tope de que con 15.000 ahí se acaba el número de abonados, ¿no? Hombre, yo creo que con 10.000 estaríamos todos bastante contentos. Bueno, que hay que firmarlo, ¿no? Se pone 15 porque hay que buscar una cifra también ambiciosa, ¿no? Yo creo que siempre se apunta, se tira por lo alto y si hay una cifra, pues como decimos, que supere los 10.000 aficionados, estaría muy bien. Si vemos los precios, pues bueno, yo creo que 2.000, 12.000, tampoco es hablar de cifras aquí a lo loco porque volvemos a repetir 70 euros en fondo y si tienes un niño menor de 14 por 110 euros estás yendo al fútbol y si en fondo caben 7.000 personas... Es verdad que quizás se han reducido las categorías, otro año había categoría joven, este año solamente hay adulto infantil y discapacitado con su acompañante, se han reducido a tres. Sí, pero yo creo que la categoría adulto, o sea, joven, o sea, la adulto es más barata que la joven del año pasado, me parece, o acorde. Entonces ya en ese sentido no se puede decir que los precios ya han aumentado, sino que se han equiparado, digamos, lo han igualado por abajo, ¿no? Yo, la cifra es evidente, como todas las empresas, se plantea un objetivo, digamos, entre comillas a lo mejor, inalcanzable, ¿no? Que no es que sea así, pero siempre hay que buscar el objetivo máximo para quedarte a lo mejor en los 12.000. Yo creo que, en principio, pienso que la directiva con 10.000, 12.000 abonados, yo creo que se sentirá satisfecha, desde luego. Estamos hablando de segunda vez, del cada ya varias temporadas en segunda vez, la cima, a lo mejor, de los 15.000 que aspiran, ¿no? De ver la grada llena. Quizás son precios realistas, realistas a la categoría que está jugando, que estamos en segunda vez. Y la situación, ¿no? Y la situación. Tú decías ante un dato bastante llamativo, en la balona el abonado más barato son 95 euros, sin faltar el respeto a la balona, evidentemente, pero el objetivo de la balona no es el objetivo del Cádiz. La más social de la balona, que la tiene y mucha, no es la más social del Cádiz. O sea, que aquí venimos de años en los que se han deshovertado los precios porque era el Cádiz, con todas las letras, ¿no? Y lo que ellos suponían. Y por fin yo creo que se encuentran unos precios más acordes a lo que se ve. Y porque también yo creo que las personas responsables hasta este año no tenían mucha idea, estaban un poco perdidas y lo han demostrado, ¿no? Al final, tanto en lo que se refiere a plantilla, como en gestión, como has hablado del trofeo, que yo creo que no lo han podido denigrar más. Que me parece muy positivo que se le vuelva a dar el sitio que le corresponde, porque creo que el trofeo Carranza se merece los nombres que tú has dicho. No creo que sean equipos que vengan aquí a hacer un favor. El trofeo Carranza tiene ese cartel y durante muchos años no se han hecho bien las cosas. Yo creo que hay que adecuarse a la situación económica del país. En la provincia de Cádiz hay un paro muy alto y tú no puedes tener en segunda vez unos precios tan desorbitados. Esto era sí o sí. Ahora somos los aficionados los que tenemos que responder ante un gran esfuerzo de la directiva. Y luego al final, lo que decía Nacho, las empresas se marcan un objetivo y también hacen números. ¿Y qué te compensa más? ¿Llevar 4 o 5.000 personas con unos precios muy altos o llevar 10 con unos precios más baratos? Que si echas cuenta rápida, 10.000 personas a 70 euros, que es lo más barato, ya son 700.000 euros para un presupuesto. O sea que bueno, que esto también hay que manejarlo. Y se está viendo que las personas que hay detrás ahora mismo del Cádiz saben lo que hacen. Y eso es importante. Hombre, siempre esos números que ha barajado él, muchas veces los estudiosos del marketing y de la economía dicen que no son matemáticas, es decir, que a lo mejor barajando el precio a la mitad vas a tener el doble de socios. No sé si es así. Lo que está claro es que ellos también, desde los tiempos de don Antonio Muñoz, resulta que hay 5.000 o 6.000 o 7.000 que iban sí o sí a hacerse socios. Sí o sí que está muy de moda ahora en el Cádiz. Entonces, yo creo que ellos barajaban que tenían seguro eso y después si se conseguían alguno más, pues bienvenido sea. Evidentemente, como ha dicho, está un precio realista. La situación en que está el Cádiz en segunda vez, 5 años, fracaso tras fracaso. Y la situación económica de la ciudad. Exactamente, palo tras palo, pues esos son los precios que van a ir a un partido de segunda vez, en realidad, porque vas a ver al Cádiz más bien por carencia. Evidentemente no vas a ver un espectáculo de fútbol que te vaya a ser. No vas a ver al rival. Exactamente, entonces vamos a ver lo que sí y terminando es que ahora parece ser que está la directiva haciendo lo que tiene que hacer, tu cuerpo técnico te ha preparado, hay jugadores que están renovando, hay un equipo, ahora nos toca también a nosotros. Un par de cosas más, vamos a escuchar enseguida a Luis Sánchez Grimaldi, el presidente funcionando de la campaña. Desde ya se pueden hacer abonados hasta el día 20 de julio, tienen reservada la plaza, las renovaciones y, como digo, pues un mes para aquellos que quieran renovar. Y además se incluye la posibilidad de hacerse simpatizante del Cádiz Virgili, del fútbol sala del Virgili, que ha ascendido a segunda vez y si lo económico lo permite, jugarán el segunda vez el año que viene y por dos euros te hace simpatizante del Virgili y ayudas a un club señero en la ciudad como es el Cádiz Club de Fútbol Virgili. Así que bueno, pues yo creo que como dice el lema de la campaña, sin excusas. De esto hablaba el todavía presidente del Cádiz, en este caso en funciones, Luis Sánchez Grimaldi. La meta de esta campaña, en principio, por el tema de precios, viendo el proyecto de futbolistas que se van a traer, como bien dijo ayer Antonio, le van a poner un equipo para quedar primero. Con lo cual yo creo que eso es bastante ilusionante, aunque todavía no hayan salido nombres. Pero bueno, entendemos que el proyecto va a ser ilusionante. Vemos que la afición está enganchada nuevamente, aunque al final no se consigue el objetivo. Por eso también hacerlo antes, para que la gente no se desenganche, sino que continúen con nosotros. Sabéis, se ha hablado por ahí de que queremos poner un tope de abonados, que son 15.000. Parece que es un número muy grande, parece que es un número… Pero creo que con los cimientos que se van a poner, tanto en los precios como en el equipo y el proyecto que se va a hacer, institucionalmente, que va a estar ya mucho más firme, pensamos que es una cantidad que se puede conseguir y queremos poner ese tope para que siempre, por lo menos, no pueda haber siempre entradas que se puedan vender luego a los aficionados. ¿Por qué queremos llegar a este número? Porque lo ideal es que el estadio esté lleno, que se vean pocas sillas vacías, eso siempre arropará mucho más al equipo. Evidentemente, también a los patrocinadores del club se satisfará, puesto que más gente ve sus patrocinios. La campaña, como bien veis, es sin excusas. Pensamos que con los precios que se han puesto, pocas excusas se pueden poner este año, creemos. Y, como os he dicho antes, con el proyecto que se va a hacer, pensamos que no se debe tener excusa para hacerse socio de nuestra institución. El beneficio general, como siempre, hay algunos que salen más beneficiados que otros, pero el 99 o el 98% sale bastante reconfortado de las rebajas que hay. Siempre habrá el que no tenga la rebaja tan grande, pero el 98% más o menos se beneficia de la rebaja. Otra de las cosas que hay que comunicar, que cambia con respecto a otros años, desde el primer día se va a poder adquirir el abono, tanto socios como no socios. Desde el primer día, desde que terminemos ahora, que va a empezar la campaña, en el momento en que terminemos la rueda, se podrán ya adquirir los carnets. Y la idea es que el socio tiene su sitio y el no socio pueda comprar ahora mismo el abono de los sitios de los que estén libres. El día 21 de julio será el cambio para los abonados y el día 22 de julio será el cambio para los que se hagan abonados, pero que no fueran del año anterior. Las modalidades. Las modalidades han cambiado. Ahora tenemos solamente tres, cada adulto, infantil y discapacitado más acompañante. ¿Por qué se ha hecho? La verdad es que se hace porque teníamos demasiadas modalidades y como la rebaja es tan grande, aunque aquí haya modalidades que se incluyen con los adultos, tanto el joven como el mayor de 65 años, la rebaja es tan grande que aún así todo le va a salir más económico. ¿Por qué se hace así? Porque el adulto es, a fin de cuentas, la gran masa del Cádiz. Entonces, por eso decía antes que la rebaja sustancialmente es bastante grande, hay algunos que es un poco menos, pero para la gran mayoría la rebaja es bastante considerable. En fondo, el adulto sale a 70 euros, el infantil y el discapacitado con el acompañante a 40, el adulto 120, el otro 80, en tribuna de preferencia 140, el infantil 90, en tribuna alta 195 y el infantil 90. Y la tribuna baja 240, y el infantil y el discapacitado con el acompañante 90 euros. Por compararlo un poco con el año pasado y por cogeros lo que es el adulto, el adulto pasa del año pasado a este de 115 a 70 euros en fondo, en preferencia de 199 a 120, en tribuna de preferencia de 248 a 140, en tribuna alta de 335 a 195 y en tribuna baja de 335 a 240 euros. Como estáis viendo, la rebaja es bastante importante. Bueno, pues sin excusas, el lema de la campaña del Cádiz, que también en los próximos días va a dar a conocer diversos spots que se han hecho también con conocidos rostros de la ciudad, muy conocidos rostros de la ciudad, y, como digo, la primera idea que nos ha dicho un poco a Petit Comité Manolo Vizcaíno era lanzar los precios, casi sin decir ni siquiera fichajes ni nada, lanzarlos, que la gente se anime y ya poco a poco, pues con diversas acciones, involucrar a la gente. Diversas acciones que también van, por ejemplo, por la provincia, porque se va a intentar también recuperar al aficionado de la provincia de Cádiz. En nuestro segundo bloque vamos a ir con Antonio Caderón y analizaremos un poco las pinceladas de su proyecto, pero en esta semana, en este final de semana, también se conocía el primer fichaje de la próxima temporada. Un jugador chileno de 19 años, se trata de Gerardo Navarrete, que vemos en pantalla, que viene del Universidad de Concepción de Chile. Es internacional en las categorías inferiores del país sudamericano y ha dado de él como un medio centro ofensivo y que tiene bastante calidad. Dicen, por lo menos, a mí personalmente me ha dicho hoy Manolo Vizcaíno, que es una maravilla de jugador, pero yo siempre, cuando hablamos de un jugador, incluso sudamericano, de 19 años, que viene a segunda B y viene a Europa, yo lo pongo muy entre comillas y con el interrogante, porque, bueno, no voy a poner en duda su calidad, que la puede tener el chaval, pero a la hora de rendir son muchas cosas las que influyen, ¿no? No, bueno, yo no sé si ustedes conocen a los jugadores, yo normalmente los desconozco, yo lo desconozco, pero esto puede salir un Pavoni, que sería un éxito total, un Yesu Murillo, exactamente, un Yesu Murillo, o no puede salir un Rami o cualquier otro jugador de esto que ha venido y no ha bajado. Aquí dice que Yesu Murillo salió a la misma maravilla y mirando a Yesu Murillo, a la primera, ¿no? Yo lo que sí, si son gente de fútbol, en este sentido, yo puedo, creo que me fui un poquito del ojo a lo mejor de Quique Pina y si es cierto que este jugador viene avalado y está visto y pues yo creo que puede rendir, puede encajar, ¿no? Hay muchos inconvenientes, ¿no? El fútbol sudamericano, la juventud, etcétera, etcétera, pero... Yo siempre poné por ejemplo en otros niveles, estamos en otros niveles incluso, a Pablo Imar en su primera temporada en Valencia, que no hizo casi nada y después se salió a Riquelme, a Saviola o a los sudamericanos que estamos hablando de otros niveles, evidentemente, ¿no? Mira, Vanegas, al final es complicado, complicado porque el fútbol sudamericano y el europeo no tienen nada que ver, es otro ritmo, se tiene que adaptar, si es verdad que es un vídeo editado, pues seguramente yo te lo hago a ti, Rubén, y somos los dos grandes futbolistas, no hay que fiarse de ese tipo de vídeos que hay en internet, año pasado, en verano, recuerdo, no me acuerdo muy bien del nombre, de un jugador lateral derecho brasileño, no sé si te acuerdas que se hablaba, que parecía el nuevo Daniel Alves que al final ni siquiera vino, pero bueno, esperemos que Locos por el Balón tengan buen ojo y si han visto algo en este chaval, pues yo creo que también con lo bien que lo ha hecho Quique Pina hasta ahora en el fútbol español, yo creo que hay que darle su margen de confianza, pero tampoco nos vengamos muy arriba porque si el chico fuera una gran promesa no vendría al Cádiz, tampoco, hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí es verdad que va a ocupar una ficha sub-23 que en segunda vez te obligan a tener seis sub-23 y yo creo que es ahí donde mejor hay que atar a los jugadores, donde más fino hay que hilar para ocupar esas seis plazas que son yo creo que en segunda vez las que determinan la calidad y el nivel de un equipo respecto a otro. Sí, porque al obligarte a ese número de jugadores si te equivoca pues te vas a quedar con dos jugadores de la plantilla porque en la segunda vez son plantillas muy cortas, entonces tienes que tener la profundidad de banquillo también tiene que estar ahí. Y es verdad que es difícil acertar con un jugador de esa edad, ¿no? También es cierto que si a lo mejor el chaval fuera de arco pues dirijamos que exactamente viniendo de Chile y con la moda que lo de moda que está Chile ahora, pues parece otra cosa, ¿no? Habrá que verlo. Yo ojalá sea un Pavoni, ¿no? Cuando vino Pavoni por ejemplo tampoco se le veía mucho ni nadie confiaba en él pero mira lo que nos resultó, ¿no? Vamos a ver si ahí pues hay suerte. Yo espero que también en el tema de las fichas que estás comentando, Rubén, que todos los chavales jóvenes que vengan no sean solo de fuera que se le dé un poquito de oportunidad a la gente del Cádiz B que creo que hay que empezar a apostar por lo nuestro que al final es lo que te hace crecer patrimonialmente. Si tú sacas un chaval de la cantera y ese chico lo hace muy bien al final le vas a sacar un dinero, no estás gastando, no te estás traiendo a nadie de fuera y estás apostando por lo tuyo, evidentemente no podemos tener 23 futbolistas de Cádiz en la primera plantilla pero que se le empiece a dar oportunidad a alguno de los chavales, no estaría mal. La pretemporada la van a hacer ya que hablas de ellos Diego González, Galindo y José Marín van a hacer el principio la pretemporada con el Cádiz. Vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta en nuestro segundo y último bloque vamos con las palabras de Antonio Calderón y también con el trofeo de los trofeos con el trofeo Carranza.